Le he pedido tanto a Dios, que al final hoy se olivo, por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz, cuerdas de alfiler, que se secan con el sol, de los de la gran ciudad, que es mi felicidad, cuando juntos a la paz, y caminos de saltar, y el olor que lo perdí, y el cerebro que te vi, a las luces de alfiler, y el cerebro que te vi, a las luces de alfiler, que se secan con el sol, y el cerebro que te vi, a las luces de alfiler, que se secan con el sol, y el cerebro que te vi, a las luces de alfiler, que se secan con el sol, y el cerebro que te vi, a las luces de alfiler, que se secan con el sol, y el cerebro que te vi, a las luces de alfiler, que se secan con el sol, Ha, ha, ha.